El gobernador electo de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, defendió las reformas hechas a las leyes de obras públicas de adquisiciones, con los que se podrá asignar en forma directa obras únicamente en proyectos trascendentales y estratégicos nacionales, como es el caso de la refinería. Sin embargo, Alejandra Palacios, titular de la La Comisión Federal de Competencia Económica COFESE, dijo ayer que buscarán los mecanismos para echar abajo las reformas. Al ser cuestionado directamente sobre las recomendaciones que envió COFESE al gobernador Arturo Núñez Jiménez, para que vetara o devolviera al poder legislativo dicho decreto, López Hernández afirmó categóricamente que la COFESE no tiene las facultades para revisar la reforma a la ley de obra pública aprobadas el pasado mes por el Congreso de Tabasco, y rechazó que se vaya a fomentar la corrupción, porque la asignación directa de obra será solamente para proyectos estratégicos como la refinería de Dos Bocas, Paraíso. En entrevista en una televisora local, destacó textualmente no tiene facultades la Comisión Federal de Competencia Económica en este tipo de reformas. No es vinculatoria, es una simple opinión que emiten al gobernador del estado. Pero no es una comisión especializada, le cuestionó el locutor, respondiendo sarcásticamente el mandatario electo, es la misma, que seguramente, revisó con lupa, la ampliación del contrato de IGA o telepeaje de Capufe. Yo les diría a los señores comisionados de COFESE, yo los invitaría a que vengan a Tabasco, y conozcan la realidad de la crisis económica que existe, y que tengan la misma confianza que les dieron los ciudadanos con una votación histórica en la pasada elección para intentar revertir esta difícil situación que vive la entidad porque vamos a hacer las cosas bien. El pleito el pasado viernes, Alejandra Palacios, comisionada presidenta de la COFESE, envió una carta al gobernador Arturo Núñez con la petición de vetar las reformas a las leyes de obras públicas de adquisiciones, así como señaló varias observaciones que debían, a juicio del organismo. Ser revisadas por el Congreso local para legislar de nuevo sobre el tema, la COFESE calificó las reformas de inconstitucionales, y advirtió que con las modificaciones, las obras podían ser entregadas a particulares por la decisión discrecional del gobernador. Sin embargo, el sábado se publicó el decreto que echaba a andar las reformas, ayer el gobernador Arturo Núñez señaló que la notificación de la COFESE llegó de forma tardía, ya que él firmó la ley desde el jueves y se publicó el sábado, por lo que dice, la disputa queda en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SSJN. También ayer, Alejandra Palacios advirtió que la COFESE pedirá a la SSJN un juicio de control constitucional para que determine si las reformas aprobadas en Tabasco violan los artículos 28 y 134 de la Constitución Federal. ¡Gracias!